Para comunicarles, yo como síndico estábamos organizando un pequeño evento a beneficio de este joven que sufrió un ataque con un arma blanca hace semanas pasadas. Actualmente ya se encuentra estable, obviamente, pero tiene dos puñaladas comprometedoras en la cabeza, así como en partes de las costillas, que todavía requiere atención constante para su evolución, que tenga buena salud, recobre la salud. El joven, él tiene autismo, así que lamentablemente antes él no tenía un trabajo por su condición, él no sostenerse por él mismo económicamente, él no podía, como digo, él tiene autismo. La madre actualmente reside en los Estados Unidos, pero tiene aparte otros hijos, y entonces requiere un poco de ayuda económica para, usted bien sabe que cada tratamiento, cada medicina que él requiera es costosa por el nivel de gravedad que tienen las heridas en su cabeza. Nosotros como equipo pastoral de la comunidad estamos organizando lo que es un bingo presencial y un remate virtual aquí en la capilla de la comunidad del Chorro del Carmen y así mismo en el convento, para sacar fondos para solventar, aunque sea un poco, realmente el tratamiento que él requiera a largo de estos meses para volver a gozar de buena salud. El bingo va a ser de manera presencial, va a ser el 8 de noviembre, el viernes 8 de noviembre, a las 7 de la noche en la capilla de la comunidad, y el remate virtual va a ser por la página de Don Segundo Cobos, agradeciéndole a él una vez más por apoyarnos con estos actos de solaridad hacia miembros de nuestra comunidad, va a transmitir el remate virtual a las 7 de la noche sí mismo. A todas las personas igual vamos a compartir, a toda la gente de la comunidad, esperamos el apoyo no solo de nuestros miembros, ojalá de todo el cantón, para ayudar un poco a este joven que sufrió un ataque desafortunado. Si existe tal vez personas de muy buena voluntad, agradeciéndole, podrían comunicarse conmigo, como soy el síndico del Chorro del Carmen, o a través de mi WhatsApp, que es el 098-725-7011, si es que desean tal vez hacernos llegar alguna donación. Yo resido acá junto a la capilla del Chorro del Carmen, si es que desean tal vez ayudarnos con algún premio o algo ese día del evento, como vuelvo y repito, es el día viernes 8 de noviembre. Yo voy a estar ahí, es la casa junto a la capilla, entonces vamos a estar prestos para recibir cualquier donación que muy amablemente nos ofrezca el agente de nuestro cantón. ¡Gracias!